Un pueblo así, unido. Lástima que los políticos hacen todo lo necesario para dividirlo. Creo que los políticos tendrían que ver, analizar un poquito cómo puede ser que mi pueblo estaba tan unido. Tendría que ver, analizar un poquito sobre el fútbol para ver si pueden trasladar su política a algo parecido, ¿no? Para que no haya tantas divisiones.